Y tú y serio, chula Olvida todo lo que con él has pasado Olvida todo lo que él te ha causado Olvida todo y borra tus temores Que aquí estoy yo pa' regalarte flores Y decirte que tú necesitas a alguien como yo Como yo, alguien como yo Necesitas a alguien como yo Como yo, como yo Te juro que tú eres el primero De que sobre un te amo y no falto un te quiero Seguro que seré sincero Aunque sea cantante no soy bandolero Pagaría la luna por ti Cruzaría mil estrellas por ti Tú no sabes cuántas cosas haría por hacerte feliz Cruzar los siete mares por ti Viajar a algún planeta por ti Y decirte que tú necesitas a alguien como yo Como yo, alguien como yo Necesitas a alguien como yo Como yo, como yo Tienes macho Un antifeca Tantas estupideces Él no te trata como te merece Ojalá pienses en mí cuando te beses Que te lleguen los recuerdos de cuando yo te beso y yo te muerdo Solo pídelo y a tu lado yo vuelvo Vida a los malos ratos Todo el sufrimiento y el maltrato Que si me lo pides hasta te lo mato Que contigo no se meta O a ese tiburón le corto las aletas Pa' que sepa que la mujer se respeta Te hace falta a alguien como yo Que te trate bien Que te sorprenda con billetitos de cien Y que no se conforme con lo poco que le den Olvida el dolor Y borra tus temores Que aquí estoy yo pa' regalarte flores Y decirte que tú Necesitas a alguien como yo Como yo Alguien como yo Necesitas a alguien como yo Como yo Como yo Como yo Necesitas a alguien como yo Todo el mundo con la clave Como yo Como yo Necesitas a alguien como yo Que te sepa querer Como yo Que te entregue el corazón Como yo Así como yo Necesitas a alguien como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Necesitas a alguien como yo Anda, canterio Tu lo que necesitas es Un alcaera O sea Un altifueca O anjo Boba Necesitas a alguien como yo Que no se merece alguien como tú Solo quédate conmigo Tómame en tus brazos Siempre hágame de amor y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar y amar y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún te tengo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Llena el vacío que dejó mi corazón Un aguijo con otro dicen que se saca Hazme olvidarla por tu amor ¡Mambo! Y hazme olvidarla por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Corre a sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla ¿Quién es? ¿Quién es? Siento que no es la única mujer Siento que me he quedado solo Siento que no me queda nada Juro que te lo he dado todo No me queda más que llorarte Y apostar a que Dios me cure Las heridas que me dejaste Todos saben que es ley de vida Con historias sin desamores Es una aventura aburrida Que se puede amarrar un yate Pero jamás dos corazones A menos que Dios lo decida ¿Qué? Ay, 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 este dolor Me rompe el corazón Pero me hace más fuerte Ay, 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 este dolor Mamá me lo contó Que tú no eras pa' siempre Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Es que tú no me dejaste Y yo te dije bye Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Chequeo Hasta acá Sergio ¿Quién fue? Suénelo Bye, 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 bye Dale loco Dale loco Dale loco Mera Sé que vas a volver Pa' que te seque el llanto Cuando te desacabe De ahí estés con uno ¿Cuánto te darás cuenta que? Que como te amé Y aunque te comas el mundo entero Lo volverás a oír Ay, Lola Lo lamento Tú sigue en el mismo cuento Y lo que quiero es seguir bailando Que ya no estamos en sentimiento Ay, Lola Lo lamento Tú sigue en el mismo cuento A ella le gusta la gasolina Y tú que dejaste libre el puesto ¿Qué? Ataca Sergio Check it out Bye, 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 bye ¿Quién dijo? Si yo no vuelvo ¿Quién fue? Bye, 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 bye You know Bendita bares, baby Baby Ay, 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 este dolor Me rompo el corazón Pero me hace más fuerte ¿Quién dijo? Ay, 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 este dolor Mamá me lo contó Que tú no eras pa' siempre Te invito a una fiesta A la que no puedes faltar Y la gente nunca deja Nunca deja de bailar Lo que sobra es alegría Muévete con mi melodía Eso es lo que está sonando Oh, todo el mundo bailando Oh, 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 oh Viva la música Y me la paso bailando Yo, me la paso bailando Oh, 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 oh Viva la música Eso es lo que está sonando Oh, todo el mundo bailando ¡Oy! Todo el mundo bailando Ajá Todo el mundo bailando ¡Oyelo! Oh, 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 oh Viva la música ¡Epa! Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Bailando Oh, 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 oh Viva la música ¡Epa! ¡Vaya serio! Yo invito a esta fiesta Y por nada puedes faltar Al ritmo de la marea El sol sale a bailar Yo seguiré cantando Y con alegría bailando Y eso es lo que está sonando Oh, oh, oh Todo el mundo bailando Oh, 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 oh Viva la música Y me la paso bailando Yo, me la paso bailando Oh, 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 oh Viva la música Esto es lo que está sonando Todo el mundo bailando ¡Yeah! Todo el mundo bailando ¡Baila, oh, oh, oh! ¡Viva la música! Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Oh, 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 oh Viva la música Oh, 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 viva la música Sí, que viva la música, todo el mundo está gozando Oh, 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 viva la música Que suenen los tambores y el piano de Sergio Sonato ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Escuchando! ¡Viva la música! 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 No sabía de tristeza ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Eso y muchas cosas más Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento Yo fui feliz Yo fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho más Más que ayer 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 Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Esto ya la pie nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que dé tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si será para mí Si lleguemos a amarnos conciernos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cambia, pagina, es un día vivido No tratemos de correr No tratemos de correr hasta que andar Que esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No te duele, ah, no, 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 no No, no te duele realized Yo no sé mañana Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Que gira sin parar Yo no sé mañana Ya que el corazón despida, vida mía, no te sentimos Mañana Mañana Bonito, bonito Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué Si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, pa' qué Si así es la vida, y hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Voy a bailar ¡Ya me trae yo! ¡Otra vez! ¡Eh! 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 ¡Bonita, bonito! ¡Eh! 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 Oh, yo te llamé porque quiero tener contigo Una noche de locura y pasarla bien rico Oh, yo quiero que tú entiendas lo que estoy diciendo Esto no es pa' enamorarse, esto es pasar el tiempo Qué casualidad que yo estoy sintiendo lo mismo No me puedo sacar del alma el hombre que fue mío Cuando tocaste a mi puerta me estaba muriendo Y estaba pensando en ti para sacármelo de adentro Esto es hasta mañana Esto es solo una noche, nos va a enamorar si no digamos nada Esto es para beber y hacernos el amor como nos da la gana Sabes muy bien que estoy contigo porque yo necesito olvidarlo Y sacarme estas ganas Acaba de llegar al aire Y sacarme a mi amor como nos da la gana Y sacarme a mi amor como nos da la gana Y sacarme a mi amor como nos da la gana Y yo pensando en ti para sacarme a mi amor como nos da la gana Esto es hasta mañana Esto es solo una noche, nos va a enamorar si no digamos nada Esto es para beber y hacernos el amor como nos da la gana Sabes muy bien que estoy contigo porque yo necesito olvidarlo Y sacarme estas ganas Esto es hasta mañana Esto es solo una noche, nos va a enamorar si no digamos nada Esto es para beber y hacernos el amor como nos da la gana Sabes muy bien que estoy contigo porque yo necesito olvidarlo Y sacarme estas ganas Es solo una noche, una noche, hasta mañana Hazme olvidada, te lo pido por favor Quiero arrancármelo del alma Es solo una noche, contigo, hasta mañana ¡Andata Sergio! Eso ¡Sube sube! ¡Hasta mañana! Au! ¡Gracias!